Déjame que te introduzco un poquito porque me merece la pena, ya me has hablado un poquito de ti y quizá no vamos a sacarlo aquí. Leo Sujatovich, argentino, un año aquí prácticamente, ahora nos comentas un poco cómo fue ese encuentro de tomar cafés y de esa segunda intención que llevaba Gustavo, que por cierto te lleva todo nuestro elogio porque gracias a eso podemos veros aquí ahora y estamos muy contentos de que estéis con nosotros. Bueno, muchísima experiencia, me has hablado de compositor de bandas sonoras para películas en Argentina colaborando sin cesar, haciendo arreglos, produciendo, un año sin parar con artistas y de pronto cuéntanos en ese momento en que Gustavo y Sergio empiezan a... cuéntanos un poco qué ocurrió. Bueno, principalmente al poco tiempo de haber llegado a Madrid yo recibí el llamado de Gustavo así tal cual como lo pintó él, de una manera así muy generosa, digamos, y amistosa, digamos, de juntarnos así a tocar. Y muchas veces los músicos como nosotros tenemos algunos métodos para juntarnos y que son tocar algunos estándares de jazz, como en general las partituras ya están hechas y temas conocidos, es fácil, entre comillas, juntarse a tocar. Entonces empezamos un poco a tocar esa música, pero sucedió también que yo venía de Argentina con otro proyecto que es de un trío de cámara de tango, con el que había grabado un disco el año pasado y bueno, yo le comenté a ellos y la verdad que a los tres creo que nos gustó la idea de poder rescatar alguna cuestión de raíz nuestra propia, como es la música del Río de la Plata digamos, tanto para Gustavo y para mí que somos argentinos porteños, como para Sergio que es uruguayo que compartimos prácticamente ese mismo olorcito, digamos, ¿no? y bueno, yo el primer trabajo que hice fue escribir algunos arreglos de algunos tangos que ya venía tocando en la otra formación del trío de cámara con cello y violín y piano a esta formación más jazzera, ¿no? y bueno, así son esas químicas, ¿no? que se empiezan a dar y a... muy de a poco, ¿no? porque cada uno, digamos, por su lado también tiene sus otros planes didácticos o yo que produzco o ellos también tocan, o sea que aquí estamos, producto de todo eso, ¿no? Y además un hombre directo, Sergio Graña, un hombre directo de años y años y de tocar sin parar un poco dentro de la peculiaridad que destaca, además de la labor docente que tiene Gustavo en la Escuela de la Música Creativa, pues el directo, bueno, es abrumador, ¿no? la cantidad de proyectos y de cosas, tú ahí te unes un poco a las filas de Gustavo cuéntanos un poco en todo ese qué hacer, ¿te gusta más el directo? ¿trabajas más porque te emociona más? ¿es más dentro de tu personalidad, de tu perfil como músico? Bueno, el directo siempre tiene una cosa de espontaneidad y de ese momento que no se puede... no hay otra cosa que lo pueda sustituir, pero además de eso, claro que hay otras actividades como puede ser el tema de clases y acompañar al artista, etcétera, etcétera. Esto que surgió aquí, para mí me interesó bastante este proyecto personalmente porque la música de Riva Plata es bastante variada y el tango, por ejemplo, es algo que yo estoy todavía conociendo, tratando de conocer más, sobre todo porque no es un estilo en el cual la batería sea, digamos, de origen, sino que la batería es un poco metida. Estoy claro. Bueno, además del hecho de que lo hacemos en mi casa, entonces no hay más remedio que aceptar la batería. Y el café que decía Gustavo, quiero decir que no es exactamente así, que él decía que hacíamos café, el café lo decía yo. Y quiero decir que excelente, además. Pero bueno, dentro de toda esta rítmica, la verdad que me siento muy a gusto y entiendo desde mi papel que lo básico para mí es lo que toca en este caso Leo, que como bien dijo Gustavo, yo conocí a través de discos y era un músico que yo admiraba, ya se lo he dicho otras veces. Y bueno, surgió esto y vamos a ver en qué terminamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.